Mis amigos como están? Gracias, reciban un saludo de su amigo Pedro Vargas de la Catorra 101.7 y de la más prendida 97.5 Solo para agradecerles en este pequeño video a toda la gente que se inscribió en la carrera A las diferentes familias completas, a las familias enteras que fueron a inscribirse Y bueno ya todo el mundo tendrá su playera naranja como la que por ahí tenemos No la tengo que dar a mano, pero esta es la que tenemos nosotros La que vamos a traer precisamente el día de mañana que estaremos colaborando con ustedes Y bueno espero puedan divertirse más que nada olvidándolos del primer lugar, del segundo Y por supuesto de los premios, más que nada divertirse y juntos tener una energía positiva Para poder despedir este año 2012 con bastantes ganas Reciban un saludo y feliz año nuevo para todos Chau chau